Hola amiguitas, hoy vamos a realizar esta hermosa florecita que la pueden trabajar por los dos lados, por esta parte de enfrente y por la parte de atrás, les va a quedar dos ideas super lindas de flores para que decoren sus manualidades, espero les guste la idea y nos acompañen a ver el video Para esta florecita necesitamos 6 tiras 2.5 centímetros de ancho, 7 centímetros de largo, listón y 2 tiras de 3.8 centímetros de ancho 21 centímetros de largo las tiras las vamos a sellar los hoyitos vamos a marcar la mitad luego doblamos de esta forma acá está el centro, ahí vamos a pegar con calor que quede bien pegadita de esta manera doblamos de esta manera las puntas acá también vamos a unir acá y vamos a unir estas puntas unimos acá y sellamos y así van a quedar los pétalos sellamos, marcamos el centro luego doblamos de esta manera y pegamos acá con calor de esta manera las puntas las doblamos de esta forma hacemos lo mismo, hacemos lo mismo acá de esta manera y unimos de esta manera y sellamos con calor los 6 pétalos los 6 pétalos los pasamos en la aguja de esta manera y unimos los 2 extremos y ya nos queda la florecita de esta manera queda súper linda la flor o la pueden utilizar por este lado si lo desean son dos ideas súper lindas y fáciles de armar para el moñito vamos a doblar las tiras hacia el centro y vamos a doblar de esta manera ya quedan las piezas de este moño cuadradito pasamos puntadas y hacemos lo mismo con esta ya tengo marcado el centro armamos la lazada doblamos de esta manera giramos pasamos puntadas y listo de esta manera tenemos el moñito mira amiguitas de esta manera queda terminar lo que es el moñito colocamos la pinza tapamos la costura y vamos a decorar con la florecita que es un accesorio pequeño para que ustedes armen parecitos de ganchos de esta manera queda el moñito amiguitas para que ustedes se animen a realizar espero les haya gustado la idea nos ayuden a compartir el video Dios les bendiga y nos veremos en otra oportunidad con ideas fáciles y sencillas